¡Vamos! ¿Davide? ¿Davide? ¿Cómo va Paolo? ¿Cómo va Paolo? ¿Cómo va Paolo? ¿Davide? ¿Y Sapatto? ¿Davide? ¿Cómo va Sapatto? ¿Cuántos años hay? ¿Dó? ¿Dó? ¿De cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Davide? Vienes aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Gridalo, que no lo sientas! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo no lo sientas? ¡Gridalo! ¿Cómo te llamas? Amor, guarda ahí, ¿cómo te llamas? ¿Tania? ¿Cómo te llamas? ¡Tania! ¿Tania? ¿Tania? ¿Y tú cómo te llamas?